Melchor, Gaspar y Baltasar se preparan para hacer su arribo la madrugada del 6 de enero por la noche a las casas donde los pequeños se portaron bien. Juguetes, ropas, zapatos, aparatos electrónicos, patines, bicicletas, entre otras distracciones que este fin de semana se convertirán en sonrisas y alegría. Estamos entregando la carta para los reyes porque bueno de alguna forma pues tenemos que ver algunas ideas en precios, en calidad y pues empezar a investigar dónde si aceptan las cartas los reyes y dónde no. Un consejo para los reyes magos y para también los papás que los consideren pues algo que sea funcional. No pedirle a los reyes mascotas porque las mascotas es una responsabilidad, son vidas y pues hay que respetarlas como tal. Abuelos, papás, tíos, hermanos, todos trabajan estos días en hacerle llegar las cartas de los niños a los reyes magos para continuar con la tradición. Ando buscando para los nietos, lo de la película de Ralph, el demoledor y las muñecas de Hamistal, algo así, se no recuerdo bien el nombre. Pues yo creo que ya la tradición de los juguetes se está perdiendo, ahora piden pura tecnología y yo creo que ya no salen ni a jugar, ya no andan en la calle con los patines, con las bicicletas, como antes era y ahora yo para mí es mejor un juguete que tenerlos encerrados nada más. No traer ahora sí que la tecnología, que es lo que les está ahorita a los niños quitando mucho, mucha infancia, ya no es como antes, entonces eso es lo que tendríamos que evitar. Una buena idea sería que los reyes magos agregaran en la lista de obsequios un juguete didáctico. Sino que se les enseñe que los reyes magos son unas personas que te regalan sí algo con que jugar, pero también algo con lo cual puedas aprender. A mi manera de ver es importante que le des a un niño algo que pueda usar, algo con lo que pueda jugar y algo con lo que pueda aprender cada día. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.